Para toda la vagancia Suenan la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Fluidito, achapa, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, achapa, cigarrillo y sexo Neta, guacha Renan mi cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza, que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita, encima llueve, me quedo en casa Con una cumbia colombianita, que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos, ruidito a chapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos, ruidito a chapas, cigarrillo y sexo ¡Eh, Garcamal! ¡Eh, Tahuaya! Si tu viejo es zapatillo ¡Zalpa y la lata! ¡Sí, sí! ¡Zalpa y la lata! Y las manitas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Súper bajado! ¡Súper bajado! ¡Y ahora suena roto todo! ¡Súena roto todo! Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de PVC ¡A la lata! ¡A la Tiro! ¡A la Tiro! ¡A la Tiro! ¡Y ahora los pibes andamos viajando! ¡Y el que quiere, 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 confíe ¡Que levante las manos! ¡Que ahora los pibes andamos viajando! ¡Y el que quiere, quiere, confíe ¡Que levante las manos! ¡Y el que quiere, quiere, confíe ¡Que levante las manos! ¡Y tu viejo zapatero! ¡Salma de la lata! ¡Sí, sí! ¡Salma de la lata! ¡Corre, bachín! ¡Y las manitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Súper bajado! ¡Súper bajado! ¡Y ahora! ¡Súanlo roto todo! ¡Súanlo roto todo! Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré En la casa de zapatero Una lata de PVC ¡A la lata! ¡A la tiro! ¡Viva el zapatero! ¡Y ahora los pibes andamos viajando! ¡Que se quiere, quiere, convíe! ¡Que levante las manos! ¡Que ahora los pibes andamos viajando! ¡Que se quiere, quiere, convíe! ¡Que levante las manos! ¡Que se quiere, quiere, convíe! ¡Que levante las manos! ¡Que se quiere, convíe! 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 Mi mujer no quiere que la toque Mi mujer no quiere que la toque Y yo estoy por reventar Y yo estoy por reventar Le duele la cabeza Le duele la cabeza Le duele el alma y algo más Le duele el alma y algo más Mi mujer no quiere que la toque Mi mujer no quiere que la toque Y yo estoy por reventar Y yo estoy por reventar Le duele la cabeza Le duele la cabeza Le duele el alma y algo más Le duele el alma y algo más Añoro esos días de adolescencia sin igual Donde todo dependía de mi estado emocional De mañana, de tarde y de noche Y no había reproches De costado, de abajo, de arriba Y yo siempre podía Y ahora estoy otra vez en lo mismo Con mucho optimismo Intentando Con esto acabar Neta, 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 guacha Mi mujer no quiere que la toque Mi mujer no quiere que la toque Y yo estoy por reventar Y yo estoy por reventar Le duele la cabeza Le duele la cabeza Le duele el alma y algo más Le duele el alma y algo más Mi mujer no quiere que la toque 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 De mañana, de tarde y de noche Y no había reproches De costado, de abajo, de arriba Y yo siempre podía Y ahora estoy otra vez en lo mismo Con mucho optimismo Intentando Con esto acabar Tu mujer no quiere que la toque 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 Déjame tocarte, mami Y ahora suena el rototón, suena el rototón Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Supermercado, supermercado Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo a Chim Supermercado, supermercado Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Música 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 Dejaste un espacio vacío entre nosotros La vida continúa y duele más que ayer Los amigos de siempre lloran tu partida Si preguntan por ti mis hijos Yo no sé qué responder Creciste en la calle, aprendiste todo de la vida Amigo de verdad, enorme corazón Si había algo en tus manos todo lo compartías Y tu necesidad era la de los dos Música Ahora faltas tú en mi corazón No sabes que crueles vivir sin ti Viejo querido, como te extraño hoy Ahora faltas tú en mi corazón Sabes que crueles vivir sin ti Viejo querido, como te extraño hoy Para todos los viejos Para todos los viejos Y para vos, Choco Por el apoyo de siempre Creciste en la calle, aprendiste todo de la vida Amigo de la calle, aprendiste todo de la vida Amigo de verdad, enorme corazón Si había algo en tu corazón Si había algo en tus manos todo lo compartías Y tu necesidad Y tu necesidad era la de los dos Música Ahora faltas tú en mi corazón Ahora faltas tú en mi corazón Ahora faltas tú en mi corazón No sabes que crueles vivir sin ti Viejo querido, como te extraño hoy Viejo querido, como te extraño hoy Ahora faltas tú en mi corazón Ahora faltas tú en mi corazón Sabes que crueles vivir sin ti Viejo querido, como te extraño hoy Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vení, súbite a mi avión, que de la nasta me encargo yo. Vení, súbite a mi avión, que de la nasta me encargo yo. ¡Súper bajado! 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 Con todo el sentimiento... ¡Súper bajado! 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 solos y tú y yo ya seremos viejos. Llorarás, lloraremos juntos, pues su vida no será mi beso. Llorarás, lloraremos juntos, pues su vida no será mi beso. Lloraré y llorarás. Sentimiento. Lloraré y llorarás. 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 Se comenta para decir que sos un refugiado En la comisaría, en fiestas al comisario Mulo raro, mulo raro De cobre cada uno pasó Al corral y maricón A vos te acaba el sancho echando Mulo raro, mulo raro De cobre cada uno pasó Al corral y maricón A vos te acaba el sancho echando Mulo raro, mulo raro De cobre cada uno pasó Al corral y maricón A vos te acaba el sancho echando Todos los vagos están Blasheado Porque llegó Meta macha Fuimos amigos inseparables Yo estaba enamorado Y ella también de mi Por cosas de la vida Se alejó una mañana Y yo la despedí Después mi gran amigo Sabía que fue mía Y se casó con ella Sabe que yo la quiero Que ella también me quiso Pero ahora está con él Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Cumbia tu mujer Chapa Y meta guacha Amigos pero socios Después mi gran amigo Sabía que fue mía Y se casó con ella Sabe que yo la quiero Que ella también me quiso Pero ahora está con él Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Amigo yo la quiero Y no puedes prohibirme Querer a tu mujer Amigo te casaste Sabiendo que fue mía Que no la olvidaré Que no la olvidaré Supermercado 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 Noche de estrellas caminando por el barrio, me la encontré a ella, era una gorda un poco rubia y la curaba como ninguna, era una gorda un poco rubia y la asobaba como ninguna. El HB para el paredón y me bajo el cierre del pantalón, el HB para el paredón y cuando me dispuse, me gritaba así, hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. Las manitos vinieron arriba haciendo pal, 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 pal. Noche de estrellas caminando por el barrio, me la encontré a ella. Me la encontré a ella, era una gorda un poco rubia y la curaba como ninguna, era una gorda un poco rubia y la asobaba como ninguna. El HB para el paredón y me bajo el cierre del pantalón, el HB para el paredón y cuando me dispuse, me gritaba así. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más, el HB gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Atención! ¡Borracho las manos arriba! ¡Borracho las manos arriba! ¡Un poco por acá! ¡Un poco por allá! ¡Un poco por acá! ¡Un poco por allá! ¡Bien arriba! Y las manitos ahí, yaí, 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 yaí Superbocados, superbocados Y ahora a todos los borrachos Levanten las manos Y al que le pinte conmigo Tomar, tomar y tomar Bailar hasta no darle más Levanten las manos El que quiere esta noche tomar Levanten las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Levanten las manos El que quiere esta noche tomar Levanten las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que se ponga a bailar Que recabe, pelado Corre, guachín Y ahora a todos los borrachos Levanten las manos Y al que le pinte conmigo Tomar, tomar y tomar Bailar hasta no darle más Que levanten las manos El que quiere esta noche El que quiere esta noche tomar Levanten las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que se ponga a bailar Música 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 Será feliz Me pregunté Al mirarte Te acordarás Que la me conlocura Dice tomar Dice tomar tu mano Besarte como antes Pero no estaba sola Alguien iba contigo Alguien iba contigo El niño que soñamos No tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre Y esa canción de cuna Que juntos escribimos Nunca la cantaremos No fue lo que juramos Siempre nos amaremos Música Música Dale, 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 dale Me está guay Música Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Llorarás esta noche Como yo te llore Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Llorarás esta noche Como yo te llore Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Llorarás esta noche Como yo te llore Música 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 Y suenan todos los bombos Música Al ritmo de Música 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 Cumbia y chapa Música Música Serás feliz Será feliz Me pregunté Al mirarte Se acordará De mí Que la me con locura Quise tomar tu mano Besarte como antes Pero no estaba sola, alguien iba contigo El niño que soñamos, no tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre, y esa canción de cuna Que juntos escribimos, nunca la cantaremos No fue lo que juramos, siempre nos amaremos Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mi, si me amaste una vez Lloraras esta noche como yo te llore Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí, si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Estoy llorando Pero venga guacha Que calor Que calor que tengo Son que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí, ahí Y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora, suena el rococo Suena el rococo Que calor, que calor, que calor Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora, suena el rococo Suena el rococo Que levanten las manos como yo Que levanten las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y te quiera tomar Que la caja de vino en cartón Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Correo al Chim Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Que levante la mano y el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a matar Te levante la mano y te quita su mano Que la caja de vino va a empezar a matar Que la caja de vino va a empezar a matar Que la caja de vino va a empezar Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 fruta guacha Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 fruta guacha Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 metáhuachi! ¡Dale, dale, 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 metáhuachi! ¡Dale, dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, 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 metáhuachi! ¡Dale, dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, dale, metáhuachi! ¡Dale, 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 metáhuachi! Gracias por ver el video. La onda es cumbia, chapa y meta, guacha. ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Y su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero. Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca. Tú de los boliches de la capital. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte. En mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la virgen de Luján. ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta, guacha! ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás ofendiendo? No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Que su amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero. Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, soy de la resaca. Tú de los boliches de la capital. ¡Mira, concheto! Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a rogar que no falte, en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio, de peregrinar la virgen de Luján. Para todos los peregrinos de Tahuaya. La onda es cumbia tapa y meta guacha. Sirva otra copa, sirva otra copa con este licor. La voy a matar con este licor. La voy a enterrar, traidora, traidora. No me la nombren, no me la nombren, no la recuerden, no la recuerden. Traidora, traidora, no te quiero ver más. Fuiste astuta, traidora. Fuiste astuta, traidora. Fuiste astuta, traidora. Fuiste astuta, traidora. Fuiste zorra, traidora. Fuiste astuta, traidora. Fuiste zorra, traidora. Y se fue con otro y está... Tahuaya. No me la nombren, no me la nombren, no la recuerden, no la recuerden. Traidora, traidora. No te quiero ver más. Fuiste astuta, traidora. Fuiste zorra, traidora. Fuiste astuta, traidora. Fuiste zorra. Tahuaya, traidora. Fuiste astuta. Fuiste astuta. Fuiste astuta. Traidora, fuiste zorra. Fuiste astuta. Traidora, fuiste zorra. Tahuaya, fuiste astuta. Fuiste astuta. Ilanmanitos arriba ve. Cumbia, chapa y menta guaya ¡Sabor, bravo, sabor! Habla mal de mí, que soy un vago y atorrante Habla mal de mí, que soy un vago y atorrante Pero no de la vieja, que es lo más importante Pero no de la vieja, sagrado y lo más grande No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco a ti No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas de vivir ¡Pare, pare, pare la música! La vieja no me la toques, loco Habla mal de mí, que soy un vago y atorrante Habla mal de mí, que soy un vago y atorrante Pero no de la vieja, que es lo más importante Pero no de la vieja, sagrado y lo más grande No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco a ti No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas de vivir No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco a ti No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas de vivir No me toques a la vieja aquí, porque si no yo te toco a ti No me toques a la vieja aquí, si es que tienes ganas de vivir Que te bajo todo el comedor ¡Sabor, sabor! ¡Venta, vaya! ¡Venta, vaya! ¡Suscríbete! Para todas las madres solteras, con sentimiento, ¡meta guacha! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Están tus hijos para ti Ellos dependen de tu amor Para ellos sos tú la mejor Mamá soltera, olvídate Otro camino encontrarás Si crees en Dios te ayudará Hay mucho tiempo por vivir Mamá soltera Y todos estamos al ¡Suscríbete! 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 He pintado la cara para ir a bailar Esta noche la limpia Solo vas a olvidar Una noche no más Lo triste de tu vida Veinte años no más Otro hijo que vendrá Sin conocer su padre Y decides cambiar Es mejor estar sola Mamá soltera, sé feliz Están tus hijos para ti Ellos dependen de tu amor Ellos dependen de tu amor Para ellos sos tú la mejor Mamá soltera, olvídate Otro camino encontrarás Si crees en Dios te ayudará Hay mucho tiempo por vivir Mamá soltera Mamá soltera, sé feliz Están tus hijos para ti Están tus hijos para ti Están tus hijos para ti Ellos dependen de tu amor Para ellos sos tú la mejor Mamá soltera, olvídate Otro camino encontrarás Si crees en Dios te ayudará Hay mucho tiempo por vivir Mamá soltera Si crees en Dios te ayudará Amá soltera, se vieron Um, amá soltera Amá solterá y no jagco Bebe lo hace Y ahora Titanohar No se ve Un versículo Papier Pozo Yo Defense Gracias.